Hola a todos y aquí Damiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte que en realidad son 99 años y 364 días, pero ¿quién los cuenta? ¿quién los cuenta? Pues yo, el que os cuenta las películas y en este caso quería hablaros de una cinta española que se llama La ermita y está dirigida por la misma mujer que hizo Cerdita que tenéis crítica larga en el canal y aquella película no me gustó demasiado La verdad es que todo el mundo hablaba bastante bien de ella, decían que era como una película de culto instantánea Yo la vi, a mí me decepcionó un poco, es verdad que no he visto el cortometraje Hay veces que he visto películas, largometrajes que son mejores que el cortometraje en el que se basan Por ejemplo, de Paco Cabezas, Carne de Neón, me gusta más el cortometraje que el largo Me pasa en ocasiones, en este caso el largometraje no me dijo nada Y esta me ha parecido bastante peor porque había muchas cosas como que no funcionaban Tiene un presupuesto holgado, pero luego era como que hay dos películas en una Una tiene un punto interesante y es donde creo que deberían haber puesto el foco Pero toda la parte de sobrenatural, de la idiosincrasia terrorífica ibérica Y toda la parte de los médiums y de lo paranormal, la verdad es que no funciona nada Y a nivel de terror desde luego causaba un poco más de risa que de miedo con perdón Pero os lo cuento bien, así que comenzamos Vale, pues lo primero que quería deciros es que el arranque es como raro Porque al mismo tiempo estaba bien, ya que te engañan Te parece que estás viendo una representación en la Edad Media De el tema de la peste negra y como están los hombres pájaro Con esas máscaras tan inquietantes Donde en los picos ponían hierbas por el tema de los olores Y la verdad es que siempre que he visto esas imágenes a mí me han impactado mucho Cuando veo representaciones de esa época en grabados, en dibujos, en pinturas La verdad es que son súper siniestros Y ya solo por eso debía ser bastante inquietante, ¿no? Luego ahí da un giro a la película y dices Ah, que no estoy viendo esto, sino que es otra cosa Y dices, bueno, pues es un arranque que está bastante bien Pero es que a partir de ahí la película es como que se desploma bastante No me han gustado las interpretaciones Las sentía todo el rato como muy leídas ¿Ah, sí? ¿Y qué puede pasar? No como si estuviesen interpretando, sino como si estuviesen leyendo el guión O si estuviesen cantando por pinganillo para decir sus frases Y es una sensación muy extraña Lo de siempre con el tema de la vocalización Y el cómo se registra el sonido en España Es raro Está todo tan comprimido Hay tanto ruido de ambiente Que muchas veces cuesta entender lo que están diciendo Y Belén Roda, que me parece una cacho de actriz Aquí hace lo que puede con oficio Pero la verdad es que me ha resultado falsa O sea, todo el rato estaba viendo a Belén Roda Las pintas que ponen a su personaje Con esa ropa que lleva Esos guantes de castañera Ese abrigo de piel escogido de la basura Ese ojo medio cerrado con la cara medio quemada Es como, no sé, muy raro todo Y además el problema no es la estética, ¿no? Que ya es como, uff, te echa un poco para atrás Las convicciones y las motivaciones de este personaje Son muy arbitrarias Es de repente conviene que sea fría y distante Pues lo es Y en la siguiente escena es cálida y cercana Pues lo es también Entonces no ves en ningún momento Cómo es posible que esta mujer Que no se va a ir con los niños Que ella misma lo dice Que no es muy de niños De repente con esta niña Establezca esa especie de relación Casi materno-filial Cuando en realidad la niña tampoco hace nada Para ganársela La niña también la pobre Pues hace lo que puede Yo, evidentemente, no voy a cargar aquí las tintas Contra ella Ni muchísimo menos Pero es que tampoco sea nada Y, claro, tenemos una ermita Donde se supone que habitan unos espíritus Que la puerta de la ermita se cierra Durante todo el año Pero que luego en fiestas Se abre cinco días Y los espíritus vagan ahí a su aire Y toda esa parte la verdad Es que ha sido un poco batiburrío Y yo no me he enterado muy bien, ¿vale? Se supone que los espíritus salen Pero también están Y están espíritus buenos que conceden deseos Pero también hay malos No sé, es que todo el rato Hablan de personajes Y de folclore Y de leyendas Pero que no están sentadas muy bien las bases Y yo la verdad es que me he perdido por el camino No me interesaba mucho, ¿vale? Entonces, como os digo Hay una parte Que es la de los hombres natural Porque estos hombres pájaros Empiezan a parecer a la niña Que tiene el don de ver a los espíritus Y ella lo que quiere es Poder desarrollar ese don Para poder hablar con su madre Que está terminal de cáncer En el hospital Entonces, esa es la parte Como os decía Que está bien Es que la película estaba ahí El foco estaba ahí Todo lo sobrenatural Sobra Todo lo de ver en rueda Sobra O sea, tenía que haber sido una película Tipo Un fantasma viene a verme Ya sabéis que a mí Un monstruo viene a verme No me gustó nada Porque además Yo que he vivido esa situación Pues me parece que hacía Pornografía emocional Y sin embargo Me gusta lo imposible Y me encanta la sociedad de la nieve Quiero decir que no tengo problemas Con el director Es el tratamiento que hizo Esa película A mí me puso de muy mala leche Me puso de muy mala leche Y yo tenía que haber sido Carne de cañón Y haberme emocionado Y me pareció todo súper frío Y súper distante Y sin embargo en esta En la película de la ermita Esa parte creo que está Mejor retratada Es más cercano No sé si la directora O los que han escrito esto Han tenido ese contacto Con la enfermedad Como lo he tenido yo Pero sí que he notado Cosas que digo Sí, sí Es más así Es más así Entonces ahí había Una parte emocional Que funciona bastante bien Y era el foco de la película Entonces eso dura como No sé 15, 20 minutos 25 de película Y luego todo lo que hay alrededor Con los espíritus y tal Miedo, inquietud Nada Es muy difícil Dar miedo a la luz del día Eso lo han conseguido Pues amenaban en los Otros Kubrick en el resplandor Y poquitos más Poquitos más Y en este caso no se consigue Hay un momento que aparece El hombre pájaro en el hospital En el hospital Plena luz del día Luces por todas partes No inquieta para nada Escenas De ataques a la niña Un poco ridículas La de la ventana Es como Salen todas las niñas gritando Está por ahí la madre de una de ellas Diciendo ¿Qué os pasa? Gritan aterrorizadas Dices Leches Tendrás que ir a ver Qué es lo que ocurre Dos minutos Tarda en ir a la habitación Cuando ya el espíritu se ha ido Y casi a la niña Tira por la ventana Todo eso está Fotografiado de manera Un poco No sé No me termina de funcionar La narratividad en esta película Me ha parecido Como un capítulo de una serie ¿Vale? No ha parecido una película Por el aire que había alrededor De los personajes Por los tonos La paleta de colores No sé Me ha parecido un poco Casera Entonces Mira el presupuesto Por curiosidad Porque digo Igual ha sido una película Baratita Y oye Lo han apañado Cinco millones y medio de euros He visto Cinco millones y medio de euros He leído por ahí Yo creo que eso No ha costado esta película Quiero pensar que ha costado Cinco veces menos Si ha costado eso La verdad es que No sé No quiero pensar mal Pero es como decir ¿Dónde está? ¿Os han salido en los sueldos? O algo así Porque lo que es en la película En la película no está Tienes un par de efectos especiales Con fuego Que están más o menos Bien apañados Fijaos lo que os he dicho Hasta el punto de la madre La única escena de terror Que a mí me ha funcionado Por inquietante y por elegante Ha sido Cuando la madre Está en la cama Y la niña tiene una especie De ensoñación Y aparece un buitre O un cuervo El esqueleto de un cuervo Que es que encima Eso está bien más siniestro Y empieza a Devorar La Sábana De la cama del hospital Donde está la madre Entonces vemos Cómo está Mordisqueando Y empiezan a salir Como Bolas de algodón El relleno De lo que es el Edredón que tiene en la cama Y eso realmente está Representando las entrañas Pero en lugar de hacer Una escena sangrienta La haces de manera Mucho más sutil Y elegante Y digo Olé Eso es un planazo Eso es increíble ¿Por qué toda la película No sigue ese hilo? Pues la verdad es que no lo sé Pero cuando intentas ser Más explícita Aquello no funciona Y la verdad es que al final Hay un batiburrillo De personajes De aquí para allá Apariciones random Escenas editadas raras Está la niña en la habitación Siguiente escena Está Belén Roda en la calle Y la niña está ahí Y dices Pero esta niña Tan pequeña Campa a sus anchas Por todas partes Se supone que todo el mundo Está vigilando y cuidando Pero nadie la cuida Nadie la vigila Sale del hospital Llega a la ermita Tú no sabes a qué distancia está No sabes si está a 10 kilómetros O está a 10 metros Es todo como No me hago con la ubicación Con el paisaje Ni con el ambiente de fiesta Ni del folclore Entonces Si esta es una leyenda Típica Vasca Que yo soy de allí del norte Yo no la conocía Yo no la he oído nunca Y desde luego Si la han inventado Para esta película Es como que falta sentar Esas bases Con esos límites Que hay que poner De decir Mira durante 5 días Esto se va a poder hacer Esto no Entonces Es como que al mismo tiempo Hay mucha información Pero poca información Entonces Era como No lo sé Y luego Muchísimas de las escenas Pues es que ya Más o menos Te las ves venir Si ha visto este tipo De películas de terror Sí que al mismo tiempo Es rara Pero previsible Tiene mogollón de flashbacks Muchos muchos flashbacks Desordenados Que están metidos aquí Allá Entonces El montaje al final Hacía como que desconectarse Un poco de la trama De la idea original Yo me iba por afluentes Y de repente Volvía al río Pero cuando volvía al río Ya que yo no me interesaba De repente aparecía la madre Y es como Mira Esta parte sí me está gustando mucho Entonces Es esa isla En medio del mar Ese oasis En el desierto Y decir Ahí estaba la peli Es que igual Todo lo demás No hacía falta Había que haber hecho Un drama Familiar Con esa madre Y esa niña La asunción de la pérdida El aprender A despedirse De las cosas que queremos Y de la gente Que queremos Que eso nos va a ocurrir En la vida Y que todo lo demás Pues quizás No era tan interesante Ni tan importante Entonces claro Si tienes esta película Le empiezas a quitar Lo sobrenatural Le quitas a Belén Rueda Le quitas lo de los espíritus Le quitas los efectos Pues hay una película Mucho más pequeñita Pero posiblemente Que me hubiese interesado Muchísimo más Así que No sé si vosotros Habéis visto esta película O si no Pero si la habéis visto Y me queda dejar Con algún comentario Lo podéis hacer En la caja de abajo Que os le da a todos gustosamente Yo responderé En cuanto tenga tiempo Así que hasta aquí Mi crítica de hoy Espero que estéis muy bien Y hasta pronto chicos